La mejor pintura a nivel mundial para cubiertas más resistentes y duraderas. Cubiertas Acesco, hechas en Colombia para el mundo. Exige calidad Acesco. ¡Y salió mal James Aguirre Marco Pérez que aprovecha el gol! ¡Gol! ¡Den Deportes Tolima! El vino tinto y oro, Marco Pérez aprovecha la mala salida de James Aguirre. Y es el primero a minuto 39, Tolima se va arriba, profesor Juan José Peláez. El valor al espacio, la peinada del delantero del Deportes Tolima, la duda de un arquero, era lo que no quería Carlos Mario Hoyos, el entrenador de Bucaramanga, desarmarse. Y no se había desarmado, se descacha el arquero al querer pegar a la pelota. No les pega la pelota, Marco Pérez no deja de mirar la pelota. Una virtud que tiene que tener todo el delantero. Creer, mire la mirada de Marco Pérez. Siempre mirando el balón, creer que siempre le va a quedar, aunque aparentemente era un gol, era una pelota del arquero. Pero esa fe que se tiene el delantero, le da la posibilidad para anotar el 1-0 por un error. Era el protagonista y que tome la pelota en la mitad de la cancha. Dice ahí, solo mandé a la cancha, viene González, va González, González que se entra, ¡Bueno para Marco! ¡Bueno para Marco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Den Deportes Tolima celebra el pueblo virotinto y oro! ¡Marco Pérez, estupenda jugada de Luis González! Pérez cerca la 20, 2-0, gana el visitante, profesor Juan José. Y recuperada ya mismo, allá arriba, ante una mala salida del equipo Leopardo, la lucha, la pelea, si el contrario se distrae, si el contrario peca, este equipo no perdona. Tolima tiene esa virtud, Tolima es un equipo parejo, porque es fuerte mentalmente, viene de ser campeón, y Marco Pérez siempre está pendiente de lo que le regalen o lo que pueda aprovechar. ¿A qué le gana el duelo personal? En el área, el centro delantero le gana el duelo personal al defensa, lo anticipa en una palomita, bien cabeceado.